Sir Peter Lely, Bárbara Villiers, duquesa de Cleveland como Santa Catalina. Alrededor de 1641, Peter Ley se trasladó de Harlem a Londres para concentrarse en paisajes y cuadros históricos, antes de seguir una carrera de retratista y marchante de arte en la capital inglesa. Era el momento oportuno, porque los retratos estuvieron muy de moda durante el siglo XVII en Inglaterra, y Lely seguiría los pasos de Anton van Dijk. Sus primeras obras mostraban la influencia de este último, y también la del barroco holandés, si bien Peter Lely desarrolló a lo largo de su carrera un estilo propio. El artista recibió prestigiosos encargos del rey Carlos I y después de Oliver Cromwell, pero fue durante el reinado de Carlos II cuando alcanzó la cima del éxito. En 1660 fue nombrado pintor de cámara de Carlos II y disfrutó de fama y fortuna considerables. Fue el mismo año que Bárbara Villiers se convirtió en amante del monarca, y Lely la pintó en varias ocasiones. La extraordinaria belleza de la dama se convirtió en modelo de las mujeres pintadas por Lely, y recreó su lánguida sensualidad con mano suave y evocadora. Lady Bárbara Villiers era tan promiscua y atrevida como insinúa su mirada. Es la exuberante paleta y la atención a la textura de Lely, el brillo de las perlas, el lustre de sus prendas de seda y el resplandor de su piel, lo que convierten su obra en un placer estético. Después de la muerte de Van Dyck, Lely fue considerado el mejor pintor de retratos de Inglaterra, y de esta forma pudo redefinir los retratos de la corte. Su obra fue muy influyente e importante en la pintura de retratos, tanto en Inglaterra como en Harlem.